¡Papate! Pero no le hayan puesto las velas que se... ¡Echale la, güey! Que las... Enciendo y se vuelvan a encender. No, ya había que se apagar. Bueno, cante el caja. No, 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 no. Pero esto... ¡Echale la gana! Algo tiene que ser la gana. Vaya, pues, a la una, a la dos... ¿La corta o la larga? ¿La corta o la larga? La corta, la corta. ¿Las largas? ¡Bien! No, no, gracias. Ahorita la vamos a acender y yo no le vamos a acercar. Todavía sopla, todavía sopla. ¡Ven a la tarde! ¡Muchas gracias!